Se va yendo la tarde y le dando paso a la noche de hoy, jueves 28 de septiembre de 23, tenemos la cara de la otra loma de la ciudad de Cali, que es la comuna 18, Lourdes, Los Chorros, Las Minas. En este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, porque la tarde se va yendo y le dando paso a la noche, ya vamos a cambiar de ángulo y nos vamos hacia la comuna 20 de Santiago de Cali. En este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, propiciadamente en la barriada de Siloé. Ya estamos en el otro lado de la otra montaña, que es la comuna 20 de Santiago de Cali. Iniciamos este anochecer con la imagen de la comuna 18. Hoy es jueves 28 de septiembre de 2003, la estrella de Siloé iluminando desde las 5 y 56 del día de hoy. Un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali visto desde el seminario. Siloé de Silita en YouTube, en esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, porque la tarde se va yendo y le dando paso a la noche lentamente, se van iluminando los callejones, las calles, las carreras transversales, a diagonales, acá en la montaña mágica de Siloé, con el cable aéreo de Siloé operando normalmente, y la tarde se va esfumando y le dando paso a esta nueva noche. Continuamos con este inicio de la noche de hoy jueves 28 de septiembre de 2003. Se va yendo la tarde y le dando paso a la noche. Anochecer que iniciamos en la otra montaña de la comuna 18, y que continuamos acá con la montaña de la comuna 20, acá en la ciudad de Cali, en un nuevo anochecer, hoy jueves 28 de septiembre de 2023. La hermosura de la montaña mágica de Siloé, en un nuevo anochecer con la estrella de Siloé iluminando, Cristo Rey no está iluminando, pero sí está iluminando las tres cruces, acá en la ciudad de Cali, Colombia, en Sudamérica. Ya tenemos las tres cruces de color rojo, ustedes estaban de verdes, en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en la varela de Siloé, hoy jueves 28 de septiembre de 2003, con una nueva noche acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en la varela de Siloé. Sí, lo voy a decirte, vi yo tú, sí lo voy a decirte, vi yo tú, en un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en la varela de Siloé. Desde el seminario acá en la ciudad de Cali, continuamos en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en la varela de Siloé, hoy jueves 28 de septiembre de 2023. Seguimos en este nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en la varela de Siloé, hoy 28 de septiembre de 2023. Así se va yendo la tarde y le va dando paso una nueva noche, este jueves 28 de septiembre de 2023, con amenaza de lluvia para las próximas horas. Recuerden que en los primeros minutos de la madrugada de hoy 28, llovió fuertemente en la ciudad de Cali, profesionalmente acá en la varela de Siloé, aunque no causó ningún daño, todavía me refrescó, y la tarde está con 25 grados centígrados, con amenaza de lluvia para las próximas horas, en esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, vista desde el seminario acá, en el sur occidente de la ciudad de Cali, con las tres cruces al fondo de color verde, la estrella de Siloé, Cristo Rey no ilumina porque está en construcción. Anochecer en la ciudad de Cali, profesionalmente en Siloé. Siloé, Silita de Yotón, Siloé de Yotón, Sí, 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 ya escucho. Se va yendo la tarde y le dando paso a la noche de hoy. Fue el 28 de diciembre del 13, en un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, profesionalmente en la varela de Siloé, en Siloé de Silita de Yotón, Siloé de Yotón, Siloé de Yotón, y recorriendo a Siloé de Yotón, y doña Rubifani, Valencia, con esta espectacular panorámica, cuando la tarde se fue y le dio paso a esta nueva noche de hoy, 28 de septiembre del 13. La hermosura de un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, especialmente en la varela de Siloé. Con las tres cruces iluminadas de rojo en el momento, pero cambia verde la estrella de Siloé vista desde esta punta, en un nuevo anochecer acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la varela de Siloé, en Siloé de Yotón, en Siloé de Yotón, y en recorriendo a Siloé en Guay de Doña Rubifani, Valencia, estamos desde el seminario mostrándoles esta hermosa, mostrándoles esta panorámica de la montaña mágica de Siloé, en esta nueva noche de hoy, jueves, 28 de septiembre del 2013. Porque la tarde se va yendo y dando paso a la noche ya. Realmente hay bastantes gradas iluminadas, callejones, calles, acá en la montaña mágica de Siloé, Cali, Colombia, Sudamérica. Repetimos, hoy jueves, 28 de septiembre del 2013, este recorriendo a Siloé en Guay de Doña Rubifani, Valencia. Bueno, se fue la tarde, definitivamente le doy paso a esta nueva noche de hoy, jueves, 28 de septiembre del 2013. Nos vemos entonces mañana con más videos, pero en caso de que lluvan y se apriete el violento de riesgo físico en la comuna, haremos un informe especial para todos ustedes. Este ha sido pues un anochecer más acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé. Este jueves, 28 de septiembre del 2013. Con esta nueva noche acá en la ciudad de Cali, pero especialmente en la variedad de Siloé, a estas horas de la tarde noche, con esta nueva noche de hoy, 28 de septiembre. Reiteramos, temperatura 25 grados centígrados, hay posibilidades de lluvia en las próximas horas. Sí lo deciré en YouTube, sí lo tenés en YouTube. Nos vemos entonces definitivamente mañana con más videos. Chao, chao y gracias por vernos.